¡Gloria a Jesús! Amigo, Cristo te amo, el Dios tu vida en la cruz del Calvario, por mi pecado, por tu pecado, amigo, ¡Aquí está Cristo! Si es Señor, ramaste tu sangre en la cruz por mí, por eso te amo, que tú sufrió dolor, por caos mis pecados, clavada una cruz, tu sangre en el amor. Jesús sufrió dolor, por caos mis pecados, clavada una cruz, tu sangre en el amor. Ahora somos libres, por gracia somos salvos. Salvemos a Cristo, con una libertad, mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador, mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador, ahora somos libres. Por gracia somos salvos, alabemos a Cristo, con una libertad, cantando sola a Él, con todo el corazón, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador. Mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador. Hermanos míos, solo puedes cantar a Cristo, el Dios subido en la cruz, por nuestros pecados, Él es humilde de corazón, en su palabra dice, aprender de mí que yo soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Jesús sufrió dolor, por caos mis pecados, clavada una cruz, su sangre el ramón. Jesús sufrió dolor, por caos mis pecados, clavada una cruz, su sangre el ramón. Ahora somos libres, por gracia somos salvos, alabemos a Cristo, con una libertad. Mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador. Mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador. Ahora somos libres, ahora somos libres, por gracia somos salvos. Alabemos a Cristo, alabemos a Cristo, con una libertad. Mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador. Mirando sola a Él, con todo el corazón, cantando sola a Él, a Jesús mi salvador. Hermano, mira a Cristo, aunque hay luchas y pruebas, no le niegas a Él. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayuda a tu siervo, Señor, a mi hermano Carlos, Señor. Tenemos la anhela a servirte a ti, Señor. Amén.